Buenas tardes, 7 de las 14 horas del día 19 de enero. Hoy, aquí en la sala de juntas, general de la Secretaría de Obras Públicas, en representación del arquitecto José José Altamira Acosta, Secretario de Obras Públicas, su servidor, ingeniero Ariel Macías, el director general de Predicción, Costos y Administración de Obras, procedemos a dar un fallo de la convocatoria pública estatal 02517, que comprende dos paquetes. El primer paquete de la licitación, 31057-004-057-17, que comprende la construcción del paso de nivel en el cruce de la Avenida Universidad y Boulevard Colosio, segunda etapa, un opten. Una vez realizada la evaluación minuciosa, significa que las propuestas que han sido descalificadas son aquellas correspondientes a las diferentes empresas. Constructora con presa del centro, SLCB, con un monto de $33.968.978.21, de la empresa Caminos y Organizaciones del Centro, SADCB, con un monto de $34.293.610.58, de la empresa Armando de Construcción y Diseño, SACB, con un monto de $36.423.183.24. Se interna a esta acta como parte de la misma, necesitamos un correspondiente a cada propuesta desechada, donde se indican las causas por las cuales no se aceptaron las propuestas. Asimismo, derivado de la misma evaluación, se nota que las propuestas suplentes resultantes son las correspondientes a la empresa Constructora y Organizadora de la Tierra, SACB, con un monto propuesto de $35.923.605.27, con fundamiento en el artículo 44 de la Ley de Aguas Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en los términos de dicho ordenamiento, se adjudica el contrato a la empresa Constructora y Organizadora de la Tierra, SADCB, con un monto de $35.923.605.00, pesos con 27 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, cuya propuesta considera el precio más bajo entre las que descubre la evaluación de los resultados sorprendes. De la licitación 31057-004-05817, que comprende la obra, construcción, paso del nivel en el que se ha de venir a la Universidad de Bulevar Colosio, según la etapa azul, una vez pensada en la evaluación ilusiosa, se notifica que las propuestas que han sido descalificadas son aquellas correspondientes a las siguientes empresas. De caminos y organizaciones del centro SADCB, con un monto de $41.847.766.38, constructora y organizadora de la Tierra SADCB, con un monto de $43.265.762.71, de construcción de Estaduso SADCB, con un monto de $43.789.781.47, de al marco de construcción y diseño SADCB, con un monto de $43.934.775.34, se integra a esta acta como parte de la misma que le da un correspondiente a cada propuesta desechada, donde se indican las causas por las cuales no se aceptaron las propuestas. Asimismo, derivado de la misma evaluación, se no explica que la propuesta sorprendente resultante, son las correspondientes a la siguiente empresa, maquinaria y construcción y escapa SADCB, con un monto propuesto de $44.443.970.80, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Aguas Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguas Calientes, en los términos de dicho ordenamiento, se adjudica el contrato a la empresa, maquinaria y construcción y escapa SADCB, con un monto de $44.443.970.80, incluyendo el impuesto a la ley de agregado, cuya propuesta considera el precio más bajo de las que después de la evaluación de los resultados obligados. La entrega de las garantías será físicamente en la final y copia en el área de licitación de la Secretaría dentro de los 10 días siguientes a la fecha de fallo. La firma del contrato se realizará en el área de licitaciones de la Secretaría, previa entrega a las garantías de cumplimiento y de antecipro a las que se refiere la ley como fecha límite el próximo viernes 26 de enero de 2018. La fecha probable de inicio de los trabajos será el día siguiente aquel en el que sea otorgado el artículo correspondiente. El plazo de ejecución de las dos licitaciones es el indicado en las fases de licitación. No habiendo más asunto que tratar, será por terminado el presente acto el día de su inicio, demandando por la constancia los que en él intervinieron y para que resulta todos los efectos jurídicos a que haya lugar. Procedemos a la firma de la convocatoria. Si no, antes informarles que nos acompañan por parte de la representación de la Contraloría del Estado, el ingeniero Marco Antonio Elías Hernández. Y por parte de los licitantes, si gustan, por favor presentarse. Gracias. 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 Dentro de la propuesta económica que presenta la empresa Almap Construcción y Diseño, tenemos un monto de 36.138.032 pesos con 21 centavos. Y el importe que presenta Maquinaria y Construcción Escapa S.A.D.C.V. es por 36.423.183 pesos con 24 centavos. Servicio a su colección y a su firma. Muchas gracias compañero. Gracias. 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 Gracias.